hola muy buenas compañeros cómo lleváis el panorama espero de que lo llevéis de la mejor manera posible vale os hago un vídeo que hacía ya alrededor de un mes que nos hacía vídeos vale por motivos personales pues no podía no podía hacer vídeos por temas de trabajo y tal no podía ser entonces os hago un vídeo de conforme tengo yo el aviario vale hoy y prácticamente la cría yo ya la he terminado y hace hace tiempo que las hembras no las dejo poner ahí quedan tres o cuatro pollos que quedan por destetar pero están ellos ahí pero ellos ya no tienen ni nido vale estos de aquí lo mismo que acabase de destetar esto ya se acabó estos son los nuevos que hemos sacado arriba los tengo ahí arriba también hay y luego el tema de los rojos el tema de los rojos tengo la voladera abajo que ahora si eso pegaremos una vuelta también a la voladera y veremos los rojos que hemos sacado vale aquí hay rojos y rojos marfiles que ya los hemos separado vale y en fin ahí también están ya que están ya en las últimas esas parejas ya están en las últimas en acabar de saltar del nido ya se han acabado quedan ahí dos o tres parejas por quitar y ya está la cría cómo ha ido lo que he podido sentir y lo que he podido ver yo por aquí por youtube y tal y lo que he podido sentir personalmente pues a 50% a uno les ha ido bien y a otros les ha ido les ha ido no les ha ido tan bien vale de nueve tantos pues he sido yo no es que no es que me haya ido no es que me haya ido más la cría pero bien conforme el año pasado tampoco vale en el tema de las aguas del mes de del mes de abril que se me bajaron los pájaros una barbaridad y luego mayo para verlos de levantar he sacado los pollos que he podido sacar he sacado que saca pichones que saca pichones pero he sacado algo menos que el año pasado todos los años no pueden ser igual ahora ya esto el ciclo de cría prácticamente se ha terminado mucha gente me ha dicho que que ahora que es lo que hago yo para la muda tengo un vídeo en youtube vale que si queréis a la semana que viene pues hago un vídeo y os digo la pasta que gasto yo y los componentes que les pongo a la pasta de cría para la muda esa pasta de cría que gasto yo la gasto tanto para la muda tanto tanto que para la cría a gusto que la gasto para todo igual el año pasado progresa ese sistema a mí me fue bien este año he vuelto a hacer el mismo sistema vale no me ha ido tan bien como el año pasado pero no lo achacemos a la pasta de cría lo tenemos que achacar a los al mal tiempo que hemos tenido en el mes de abril yo la chaco más o más más que nada a las temperaturas tan bajas que tuvimos en el mes de abril y ya la vista está que los los silvestres en mayo a últimos a últimos de mayo los silvestres estaban a tope estaban a tope vale yo estaba porque estaba en un aquí es aquí estaba en castellón que tenía que irme a castellón o hacerme o hacer unas visitas a al hospital y tal y lo que eran los árboles los árboles que habían allí de los pinos que habían allí seis o seis y siete metros de los pinos de los 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 jilgueros estaban pero pero rebotados a más no poderes y eso daba pie todo a que la que ya por este año tanto los silvestres han criado tarde de hecho de hecho esta semana un amigo mío que trabaja en la agricultura la tierra me pasó un vídeo y me dice mira pascual este vídeo este este nido de que es me enseñó el vídeo de los dos nidos que tenía que el no es el no va el no silvestre ni nada pero y eran dos 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 verdelones aquí se llaman verdelones dos nidos de verdelones me enseñó y estaban pues nada les quedan los menos diez días para atrás del nido yo ni voy yo no los quiero para nada no voy a decir dónde están ni nada porque irán y los cogerán yo los dejo libertad yo en su momento cuando tuve que ir a capturar que se podía ir a capturar iba a capturar con la red yo tenía mi permiso mi permiso para ir a capturar y todo ahora lo han prohibido a los animales esos hay que dejarlos en libertad cuando cuando digan de abrir otra vez la veda pues no te digo de que volvamos a sacarnos el permiso de ir a capturar y capturemos lo que nos diga la ley pero hasta la fecha como no se puede capturar esos animales no se pueden no se pueden estos pájaros que son pascual digo verdelones me dice pues mira están criando aún aquí yo claro que están creando yo les quedado menos de 12 días para que salcen del nido vale quiero decirlo yo que este año hasta los mismos los mismos animales de la calle han criado muy tarde tardísimo vale pero bueno ya está ahora estos animales lo que se tienen que lo que tienen que hacer ya es una buena muda que hagan la muda conforme conforme dios manda y ya está vale estas son algunas de las hembras que he criado este año una manquillo bien siempre digo lo mismo vale todas no crían igual vale ahí arriba me quedan que ya está el pollo fuera del nido y todo mirar mirar han echado el pollo ya hay un pollo fuera del nido veis pues ellos dos están ahí y él está ahí vale y está también estoy a la espera de que me salga y ya se acabó vale me tiene que salir a lo largo de esta semana me tiene que salir yo se acabó yo ya no quiero más bien aún he alargado demasiado la cría este año vale no que no me gusta alargarla tanto sinceramente no me gusta alargar tanto la cría pero bueno este año la circunstancia ha venido así y nos tenemos que abordar al tiempo nosotros criamos en un en un sistema natural que no nos nos tenemos que adaptar al tiempo y si bien el tiempo con temperaturas conforme han venido este año pues tanto como a mí como un 90% de los aviarios de por aquí pues nos parten por el medio vale pero bueno yo ya lo dije en una ocasión que yo esto no lo tengo para hacer negocio ni lo tengo para para hacer historias ni nada yo tengo esto como un pasatiempos vale y ya está los pájaros han habido han habido hembras lo que os decía han habido hembras que han criado bien otras hembras no han criado también yo también los chaco al tiempo hay hembras que me gustan como hay machos que me gusta este es un buen macho y sin embargo este año ese macho no me ha pisado ninguna hembra qué quiere decir que tengo que tirar ese macho fuera pues yo ese macho pues posiblemente me gusta que me gusta porque es un buen macho pues posiblemente le voy a dar una segunda oportunidad lo voy a guardar y para el año que viene si veo que no pues se lo regalaré a quien sea para que cante ya está pero en un principio le volvemos a dar una segunda oportunidad a ese animal no me ha podido sacar ninguna apuesta pero bueno al año que viene más y mejor esto es a cada año aprender de una manera y cada uno cría de una manera nadie puede criticar al lado al lado que se ha creado bien que así ha creado mal que si no me gusta cría así no me deja de cría así yo ahí ahí no me meto vale entonces ya habéis visto ya habéis visto conforme conforme tengo más o menos el aviario estos de aquí ya he quitado los pollos de aquí ya los he quitado todo y esto ya va todo fuera esto ya fuera todo de aquí vale los amarillos que he sacado están aquí amarillos que he sacado ahí tengo un montón también y yo ya prácticamente que abajo ahí también hay amarillo que yo ya con lo que tengo tengo más que suficiente pues bien chavales dejamos aquí el vídeo y y ahora nos bajamos bajo a la voladera que se enseña un poquillo la voladera venga vale que me quedo sin batería venga hasta luego bueno chavales como podéis observar no estoy en mi aviario vale este es bueno no estoy en mi aviario esto es mío también vale esto es los destetados que he sacado de de los rojos vale de los rojos y rojo marfiles vale y portadores hemos sacado estos hemos sacado estos y hemos sacado estos de aquí aparte los que tienen los que tienen los que tienen que salir aún yo no me puedo quejar por las parejitas que hemos podido que hemos podido hacer esta temporada es lo que hemos podido sacar no puedo sacar más es lo que hay esto es lo que os decía yo aquí hay dos jaulas ahora y más adelante me cogeré dos más que tengo tiempo tengo de sobra para poner aquí dos jaulas más hasta el techo y ya está vale pues nada chavales dejamos el vídeo aquí vale pues nada si os ha gustado el vídeo le dais a le dais un like ya la campanita vale chavales venga hasta luego de pasarlo bien adiós